Y el ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, brindó hoy una conferencia de prensa en la que negó que haya existido alguna irregularidad durante su administración, al tiempo que anunció que demandará por difamación al dirigente de Arena, Hugo Barrera. Llegó a un hotel de antiguo Cuscatlán con un folder en mano. La prensa lo esperaba para conocer su reacción ante los señalamientos que hizo Hugo Barrera en su contra. Cuando el señor Hugo Barrera se refiere a los 40 millones, comete una segunda mentira, mentira más grande, ya que las observaciones o reparos de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, anteriores a mi gestión, son observaciones heredadas. El ex ministro David Gutiérrez aseguró que tomaría medidas por las declaraciones de Hugo Barrera. El próximo lunes estaré en los tribunales competentes presentando la acusación correspondiente en contra del señor Hugo Barrera por haberme difamado, calumniado, por haber dañado mi dignidad, mi nombre, mi familia, y creo que ha cometido el error más grande de su vida, porque ya él está en el ocaso de su vida. El inicio de la construcción del Boulevard Diego de Holguín fue en 2006, cuando era ministro de Obras Públicas, pero afirma que en los dos años y medio que estuvo al frente de esa institución no ocurrió nada normal. Todo está en orden. Yo salí en diciembre de 2006, se estaba realizando la Diego de Holguín. Incluso detalla que su retiro del ministerio no fue por haber descubierto irregularidades en proyectos como la construcción de ese boulevard. Yo renuncié por motivo de salud. En la conferencia aseguró que no tiene nada pendiente, todo está en regla y auditado. Yo tengo mi conciencia limpia, mi corazón limpio de todo lo que ha actuado. Tras haber descartado que en su gestión como funcionario hubo problemas por la construcción del ahora boulevard Monseñor Romero, recuerda que a su salida empezaron los inconvenientes. El nuevo ministro decide prolongar el contrato por 240 días más y todo lo que ocurre de ahí para adelante es responsabilidad del ministro Nieto, no es responsabilidad mía. Él tuvo su responsabilidad es que él responda por ellas, yo voy a responder por las mías. Cuenta que desde que la fiscalía inició las investigaciones en torno a este caso, que ha tenido resultado con la captura de varias personas y que se le sigue la pista a otras, su vida ha sido distinta. Desde hace siete años que yo vengo con este sufrimiento, he sido señalado con un montón de nombres, yo no he sido condenado. Walter Morán para Tele2.